Hola, soy Pull-Ups Power y hoy 28 de abril de 2023 les traigo la primicia para el tercer mundo de la apertura de la nueva talla. 5T, 6T de los Hubies Pull-Ups para niños y algunos gringos ya han abierto sus cajas, en inglés obviamente. Así que esta es la primera reseña en español. Vamos a darle un besito a una cajita bonita, chiquita. Quieren dicen rápidamente, nuestra talla más grande hasta ahora, en francés y en inglés, ¿qué significa esto? Bueno, las noticias no van a salir de México, solamente se van a poder conseguir en importación, no los consiguen en Amazon México, pero ahí claramente dice que están importados de Amazon de Estados Unidos. Lo que vemos aquí, dice que tiene sus diseños divertidos de Disney, los laterales con sus velcros para un rápido cambio. Fácil entrenamiento para hacer del poting, potitraining, del baño. Aquí vemos uno de los diseños, el Mickey con el tamborcito. Aquí no se ve el Mickey con la guitarra, pero por aquí vamos a ver acá vemos la caja. Aquí vemos el Mickey con la guitarra, pero por aquí vamos a ver acá. Esta caja, cuando la, ya la vas a tirar, por dentro tiene diseños para colorear, están muy padres. Tienen adivinios y dos paquetitos, 348, 224. Vamos a tomar dos paquetitos, 358, 228, 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 Este es el diseño de la guitarra, el diseño del tambor, el diseño de la guitarra por atrás trae a Donald y a Mickey, como que bailando para un lado, cada uno alejándose y el tambor trae a Trivillin y a Mickey o Goofy como dicen en Estados Unidos, vamos a expandir el de la guitarra, si esta buena la cintura, esta bastante ancho, que grandisimo esta compasión del anterior, pues no tanto, a veces si se nota un par de centímetros extra arriba, por aquí, los diseño por dentro, muy suaves, una textura diagonal, que se canso a percibir, si, nada de aroma, eso es bueno, nadie quiere aromas raras a beber, aromas químicos, me costaron 774 pesos, en la Meso México, como les digo son de importaciones, y se ve que que tiene doble barrera antes con un momento, esta es la exterior y la interior, bueno pues, creo que es todo, no hay mas que detallar, que tiene detallitos de símbolos musicales, partituras, símbolos, símbolos, y acá tiene como confeti, simbolitos, aquí tiene como un botón, como si te abrochas el pantalón, el cinturón, eso es todo, bueno, a ver que tal, si es que llegan a México, que no creo, nada más quería cumplir con el protocolo de hacer este video, para ya poder usarlos, personalmente, muy bien, gracias por ver este video, adiós. ¡Gracias!